¡Buenos días! Bienvenido. Imagínate que este es un camino mágico. Tiene puertas, pero están cerradas. Debes cruzar por las piedritas encantadas y descubrir las palabras o acciones mágicas que son la llave para abrir cada puerta. ¡Sigue! Bienvenido al gimnasio campestre manantial. Hola, buenos días. Hoy te traigo una deliciosa galleta para que empieces el día. ¿Cuál crees que es la palabra mágica? Hola, sigan por aquí. En este momento encontramos un montón de obstáculos. ¿Qué creen ahora que debemos hacer para poder abrir la puerta? Si tenemos toda esta basura que nos impide seguir con nuestro camino y esta linda canequita, ahora ayúdame a recoger una de estas basuritas para que la puerta mágica se abra. ¿No conseguiste abrir la puerta? Gracias. Hola, buenos días. Para que esta puerta se pueda abrir, tienes que escribir una palabra mágica. ¡Sigue! Hola, ¿cómo están? Mi primer día de colegio fue muy chévere y cuando entramos había cositas como puertas y jugamos a las puertas mágicas y encontré una feijua. Me encontré una feijua del pasto. No sé cómo me la encontré en el pasto. Sí, y había galletas. ¿Qué más? Habían galletas. Habían botar los papeles en la basura y escribir de última las palabras. Y entramos al salón a jugar y todo. Y después hicimos ejercicios bailando. Y después entramos a comer lonchera y jugamos. Y después fuimos el inflable y después estamos escribiendo algo de ahí. Que hicimos en vacaciones. ¡Hola! Yo tengo muchos amigos nuevos. Y me gusta el colegio porque me gustan mucho las profesoras y por lo que está al lado de la montaña. Y en nuestra familia hay otro nuevo integrante. Se llama Unifacic. Unifacic. Me gusta estar en las matas y en los árboles. Me gustó mucho el día. El primer día del colegio porque hicimos muchas actividades y la profesora nueva es muy chévere. Suscríbete y dale like. Unifacic. Unifacic.